Mando por el mar Mando por el mar Café y humo para pensamientos libres Lustrando presagios con aroma de jengibre Hostilante peligre Hasta que el balance de utopías desequilibre Viniendo alcantarillas los que llevan la corbata Los sentimientos llenan, pero a veces maltratan Recuerdos fotográficos mantengo en mi data Me siento muerto en vida por sus labios escarlatas No se me olvida tu sinfonía en madrugada Me encanta el contenido, sobre todo tu portada Por tomar decisiones momentáneas y erradas Hoy lo tengo todo y mañana nada Cuatro lustros y sigo siendo el mismo Solo he sufrido cambios mi envoltorio Como mentores el amor y el odio De custodio el sodio, buscando alivio en licopodios Cargo un instinto de Poncio Pilatos Pero evadiendo munición de goma Delincuente porque leyes no acato Perdona, pero un diploma no te hace persona Quise tocar la cumbre con el hambre Pero la incertidumbre rodeaba con paz alambre Ellos vicios de hambre Mientras mantienen tu mente ocupada con estambre Tanto que di por una mano que me empalme Tanto por unos labios que a los míos desalme Ahora duermo hasta tarde Para no recordar que no te tengo al despertarme En mi tejado deshago a la mierda por gargola Sonidos marinos se escuchan en mis caracolas La noche es mi farola Por eso le hago compañía a la luna cuando se está sola Comiendo hienas Como tigres en África Y no, y no lo sé La vida es mi corta para preguntar por qué Comiendo hienas Como tigres en África Y no, y no lo sé La vida es mi corta para preguntar por qué De niños queremos vivir Y de adultos soñar Y no, y no lo sé La vida es mi corta para preguntar por qué Comiendo hienas Y no, y no, y no le he probado Estoy haciendo una toma normal No, y no he sido Dicen que la misma Bup Cuando uno aprende a tocar eso, ¿dónde está? Pero uno va ahí. Te amo con su preferencia Que quisiera poder unico entender El divino creador en realidad Para poder unico eternamente Y ser uno de los muy presidibles En la burla y en la consecuencia de los besos Y tener nuestro amor en el orden libre Donde nadie en virtud es sincero De todos tus amores tengo seno Te amo como nunca te has amado Y para darte todos los caminos Yo inventaré el placer y el pecado Cuando la vida eterna se desperta Y el infinito muera en olvido Te darán nuestro amor y toda la fecha De los que me daron a mí y el mío Te darán nuestro amor y toda la fecha Y la vida eterna se desperta Y el infinito muera en el orrido Que dará nuestro amor como ofrenda, de los que aunque te caro más vivido. Que dará nuestro amor como ofrenda, de los que aunque te caro más vivido. Vivo, 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 vivo.